Hola, me alegra verte de nuevo porque hoy voy a enseñarte a jugar Black Jack Spanish 21. ¿Qué hace diferente a esta variante? Acompáñame a ver. El Spanish 21 se juega con 6 barajas, de las que se retiran las cartas con el número 10. Los jugadores reciben 2 cartas y deben seguir recibiendo hasta que decidan plantarse sin pasar de 21 en el proceso. Una vez que realices una apuesta, recibirás cartas y podrás decidir si pides más o te plantas. En esta variante no existe el empate. Puedes hacer 21 con cualquier número de cartas y tu Black Jack se paga inmediatamente. Puedes pedir carta las veces que necesites y puedes separarlas hasta en 4 manos, aunque a diferencia del Black Jack, podrás hacer este movimiento si tienes números pares o impares cuantas veces quieras. También puedes recibir una segunda carta o más cartas adicionales cuando se trata de doblar. Y tienes permitido rendirte después de recibir las dos primeras cartas, perdiendo solo la mitad de tu apuesta, siempre que el croupier no tenga un Black Jack. A esto se le conoce como Late Surrender. Si la carta del croupier es un AS, puedes optar por el seguro. Esta apuesta secundaria se paga 2 a 1 en caso de que el croupier obtenga un Black Jack. Y de esta manera conservarás esa apuesta. Match Bet es una apuesta adicional que se juega con las dos cartas iniciales del jugador y la primera carta mostrada del croupier. Ahora te voy a mostrar los pagos de Spanish 21. El Black Jack se paga 3 a 2. El 21 con una combinación de 5 cartas repartidas se paga 3 a 2. Con 6 cartas se paga 2 a 1. Con 7 o más se paga 3 a 1. 21 hechos de 6, 7 y 8 del mismo palo se pagan 2 a 1. 21 de 6, 7 y 8 mixtos se pagan 3 a 2. 21 de 6, 7 y 8 de espadas se pagan 3 a 1. 21 de 3 mixtos de 7 se pagan 3 a 2. 21 compuesto por 3, 7 del mismo palo se pagan 2 a 1. Y por último, 21 de 3 espadas de 7 se pagan 3 a 1. ¿Qué te parece? ¿Te animas a jugar? Espero verte muy pronto en nuestras mesas. ¡Mucha suerte!